Catarata. ¿Conoces a alguien o tú mismo te enfrentas a estos desafíos visuales debido a catarata? Esta sensación de mirar a través de una ventana blanquecina o borrosa. Hoy voy a mostrarte cómo los ejercicios visuales pueden ser poderosos aliados en este viaje hacia una visión más clara. La catarata hace que el cristalino del ojo, que debería ser tan claro como el agua, se vuelva opaco y borroso. Esto afectará directamente a la capacidad de ver con nitidez, dificultando actividades rotidianas como leer, conducir e incluso reconocer personas. Y los ejercicios visuales como, por ejemplo, palming, parpadear, sunning, insular, todos ellos pueden ayudar a mejorar esta función de los ojos que es la nitidez. Mejorar la circulación sanguínea alrededor de los ojos, promover también la relajación y también aliviar los síntomas de las cataratas. Y no solo yo, quien estoy hablando de esto, no, son los más de 100.000 alumnos que han experimentado mejoras significativas en su visión practicando ejercicios oculares a diario. Échale un vistazo a lo que digo Edineia aquí. Y ahí, para mi agradable sorpresa, visité hace poco a mi oftalmólogo. Me dijo que no hay necesidad de operarme el ojo por la catarata. ¿No es maravilloso oír de tu propio médico que no necesitas operarte de cataratas? Y ella fue uno de nuestros programas y ella hace parte de uno de nuestros programas de acompañamiento para mejorar la visión. Sigue siendo, de hecho, y logró recibir este diagnóstico. Después de someterse a un tratamiento quirúrgico e incluso si ya te has operado, pasado por un tratamiento quirúrgico, te recomiendo que cuides de tus ojos de forma natural. Tus ojos necesitan cuidados naturales, necesitan moverse, necesitan relajarse, como cualquier otra parte del cuerpo. Y la gimnasia visual es lo que realmente necesitas introducir en tu vida y en tu rutina de manera urgente. Y te voy a dar algunos consejos sencillos. Por ejemplo, puedes incorporar los ejercicios a tu rutina dedicando unos minutos al día a practicar el palming. El palming o empalmar consiste en frotarse las manos, apoyar tus codos, cerrar tus ojos y cubrir tus ojos cerrados con las manos en esta posición. En esta posición, ¿sí? Respira, relaja, y puedes quedar aquí, si no es acompañado por nosotros, por cinco minutos. Cinco minutos con los ojos cerrados y las manos cubrindo tus ojos, ¿vale? Puedes hacer antes de acostarse, por ejemplo, o cuando te despiertas, cinco minutos. Y también puedes prestar atención en parpadear. Parpadea a cada tres segundos. Uno, dos, tres, parpadea. Uno, dos, tres, parpadea. Mientras estás con un libro, ordenador, leyendo en tu teléfono, esas pequeñas cosas ya van a llevar grandes mejoras, ¿vale? Sencillas. Pero te darán grandes resultados. Pero tienes que darte cuenta de una clave, que es muy importante. Para que los resultados se produzcan, es importante que tengas constancia y practiques los ejercicios diariamente. No solo los dos de los que te he contado aquí, sino toda la secuencia para que puedas mejorar muchísimo tu visión. Podrás mover el cristalino interno de tus ojos y escuchar de tu médico que ya no necesitas operarte de cataratas. O que se ha recuperado incluso después de operarse de cataratas. Cuida de tu visión. Esto es un acto de amor propio y merezcas y necesitas de estos momentos de cuidado. Necesitas incluso una secuencia completa de ejercicios para cataratas. Mis alumnos que mejoraron han practicado entrenamientos específicos para mover el cristalino y todo esto. Y para que yo pueda contarte más sobre eso, no solo un video es suficiente. Por eso dejé aquí abajo en la descripción el enlace del Club de la Visión. Es gratuito, ¿vale? Es gratuito y toda la semana comparto ejercicios, trucos, consejos, todo para que mejore tu visión. Y para que nosotros podamos nos conocer mejor y que puedas conocer el método completo para cuidar de tu visión. Entonces, haz clic aquí ahora en el enlace que está en la descripción. Únete al Club de la Visión. Muy bien. Club de la Visión. Haz eso ahora y también comparte este video. Comparte para todos que están sufriendo con cataratas para que te sepan que sí hay una manera de aliar ejercicio combinado con tratamiento convencional y que mejora muchísimo la visión. Te veo en el próximo video. Chao.